Que quiere, pa'l jefito, que ya sabe que aquí lo seguimos esperando Échenle ganas viejo El comando exclusivo les presenta Pa'l sobrino Madre mía no tengas cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino así me apodaron Aprendí ser disimulado Y esta es la versión 3 Para el 666 Es el comando El macabélico Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Soy el 666 El apodo me combina, me parezco a Lucifer Ando cuidando el terreno, estamos pa' defender en la famosa Ando zumbando si me quieren conocer Oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato Matamos o morimos son las órdenes que acato De varias me he salvado, tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano por si se arman los vergazos Abran paso, ando en las brechas de la lima Carrillera atravesada al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire, el gatillo la metralleta Agachan la mirada si ven el M60 Cuenta la gente que se miran unas trocas Con todo un arsenal bien placosas Con varios monos de apariencia sospechosa Andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta Todo un equipo bélico de guerra me acompaña Los cuernos de tambor asomados por la ventana De día y noche se mira la caravana Andamos albergazo, se puso buena esta vaina Sobre terracería andamos levantando polvo Con las frecuencias escuchándolas al hombro Haciendo cosas de las que ya no me asombro Varios saben en la lima como es que yo controlo Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo, pase lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo, pase lo que me pase El compa flechas bien armado hasta la chanclas Carga su M4 pechera llena de papas Veterano y eso se le reconoce Siempre dando pruebas al señor y el jefe 11 Mi primo el 02, yo sé que también la brinca De tambor 60 tiros el rifle no se le entrinca Una glock en la piernera, bien bélica la pechera Listo pa' darnos un tope Con lo que sea el 23, el secrementado con sus muchachos Todo terreno coordinando bien el vato Porto un FN Scar de tambor 60 Afirmativo viene el viejo abriendo paso entre las brechas Un M16, el Charlie se arrima en corto Con sus fantasmas por si se arma el alboroto Varios equipos pero puros peligrosos Los churras traen calibre pero del 308 Al tiro estamos decididos, alocado con puro bandido A sabache con el fierro de fuera a mitad del vídeo Más tardamos en hablar que en lo que llega a la plebada Los P1 también pilas a la primera llamada En la famosa, aquí va dos todos para cualquier cosa Lo que ordené mi aval, hormiguero se alborota Largas y cortas pa' defender el terreno Patrullando a las órdenes vengo escuchando el medio Equipados para la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje La patrullo sin miedo pa' hacer lo que me pase Y ahí quedó raza Para el 6, 66 La versión 3 Y un saludo de parte de él Para el P1, para el cannabis Pa' su compadre el 15 Pa' el güero y el basúa Para los taquizas Para el tolín infante Pa' los pájaros Pa' los pumas Pa' los cauques y los vampis Para el chiquiqui Pa' los jokers Pa' los chiquis Pa' los serpientes Pa' el caimán Para todos los que traen la camisa bien puesta Pa' el kamikaze Pa' el padrino Pa' el pollo Que anda zumbándola en Los Angeles, California El Macabélico El Comando Exclusivo Yatusa 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 Yatusa